Gloria a Dios. ¿Estamos contentos o no estamos contentos? ¿Estamos contentos? ¿Cuántos quieren escuchar revelación en esta hora? ¿Cuántos quieren escuchar palabra? Bendito sea el nombre del Señor. Claro que estamos contentos, hermanos. Le damos un saludo muy cordial al Pastor José Galo, que nos acompaña en esta noche. Hermano, Dios le bendiga. Y a su esposa, bendito sea el nombre del Señor. Señor, ¿qué otro Pastor tenemos acá? ¿Qué otra bendición tenemos? Pastora, muy buenas noches. Pastora Aníbal y la hermana Mave. Bienvenidos en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos muy contentos, contentos de tenerlos aquí. Yo sé que mañana vamos a hacer más. Y el jueves, el viernes, el sábado vamos a hacer más. Amén. El Pastor José Cubillo viene del Paraguay. Cinco años tiene el de estudio y creo que más del Planeta 7X. Él ha escrito un libro muy controversial. Yo sé que ustedes al salir del auditorio van a ver allá los libros. Están cordialmente invitados para que los examine. No le hemos traído cualquier persona. El Señor ha tratado con él, con su vida personalmente. Una persona que le pone pasión, amor por enseñar esto, porque muy poco se enseña. Vamos a ver qué está pasando en los cielos, en la tierra, en el mar. La venida del Señor está muy cerca. El arrebatamiento está muy cerca. Está a las puertas. Vende eso al nombre del Señor. Vamos a darle paso al hermano Pastor José Cubillos en esta noche. Hermano, siga adelante. Es todo suyo el púlpito. Gracias. Aleluya. ¿Cómo están? Bendecido y en victoria, se dice. ¿Cómo están? Pero ese en victoria tiene que hacer como un grito de júbilo. ¿Cómo están? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor y Señora. Amén. Gracias por esta invitación de la Pastora Melba, Sosleri y todo el grupo ministerial de Pastor también. Y gracias por esta invitación de haberme traído acá desde Paraguay. Estoy como un hijo del Rey, muy bien atendido. Estoy muy sorprendido por el amor de ustedes, el cariño, el amor del colombiano. Es impactante. Realmente eso me llena mucho. Lo he dicho por mis redes sociales también. Y gracias hermanos, gracias porque somos uno en un espíritu. Amén. Y somos uno en el amor de Yeshua HaMashiach. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Quiero saludar a todos los pastores presentes que están acá también. Bienvenidos. Estas son cuatro conferencias que tenemos acá. Hasta el domingo. Así que vamos a ir despacito por las piedras porque queremos que usted escubriñe la palabra y que el Espíritu Santo lo convenza a través de la palabra de Yahweh. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Quiero aclarar algo. Yo continuamente voy a estar diciendo Yahweh porque es el nombre correcto de Dios. Hay muchos dioses. Dios de la luna, Dios del trueno, Dios Seu. El Dios es para todo. Pero permítanme honrarle a mi padre diciéndole su nombre en hebreo, que es Yahweh. Diga conmigo Yahweh. Y el nombre en hebreo de Jesús, Jesús en español, pero en hebreo es Yeshua HaMashiach. Diga, Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre en hebreo. Quiero primeramente saludar también a todos ustedes. Yo sé que todos ustedes nos conocían por videoconferencia. Así que gracias por poner nuestros mensajes. Me daba mucho gusto de poder ver que en Colombia ya estaban poniendo nuestros mensajes apocalípticos. Y muchas gracias por eso, que Yahweh me los bendiga. Y también quiero saludar a la gran audiencia que tenemos ya conectada aquí, que son hermanos de Argentina, de Colombia. Estamos saliendo a nivel internacional usando las redes sociales para glorificar el nombre del Señor. Y nosotros tenemos un programa de martes a sábado a viernes que se llama Apocalipsis con Café. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, y en ese programa nosotros hemos inventado algunos dichos que es para que los hermanos se ríen y hacer más ameno el programa. Y les llamamos los golosos de la palabra. ¿Cuántos son golosos de la palabra de Dios? Y ahí hay golosos que están escuchando ahí. Así que hay golosos la palabra y ahora inventamos el colchón apocalíptico. Porque son tantas las revelaciones que reciben que los hermanos se desmayan con tantas revelaciones. Bueno, son bromas eso. Así que quiero saludar en primer lugar a mi amada esposa que debe estar ahí extrañándome. Así que un besito para ti, mi amor. Que Yahweh te guarde y te bendiga. Y también para mi suegra también. Y para todos los golosos de Apocalipsis con Café. Un abrazo, rompecostillas para todos ustedes. Bien, vamos a entrar en contexto de tema en esta noche. Y quiero que ustedes se actualicen en lo que es la profecía apocalíptica. Es muy importante que usted esté actualizado y que usted conozca las señales. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de... ¿Hay conocimiento apocalíptico ahora? Muy poquito. Porque lamentablemente, yo felicito a los pastores que vinieron. Porque los vamos a encender a ellos para que también ellos prediquen esto en sus iglesias. Mira, tienes que entender que el libro de Apocalipsis 1.3, anote, vaya anotando. Dice, bienaventurado, dichoso, bendecido aquel que lee la palabra de esta profecía. Es increíble que si el libro de Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurados los que guardan, los que oyen. Las palabras de esta profecía. Tres bendiciones hay ahí para aquellos que estudian Apocalipsis. Y si hay bendiciones, entonces, ¿por qué nosotros no estamos alcanzando esas bendiciones? Me pregunto yo. Y es por eso que hoy tenemos un evangelio light, un evangelio tibio, que hace que las iglesias no quieran predicar Apocalipsis, porque lo encuentran algunos muy difíciles, hay muchas imágenes bestias. Y la iglesia no está siendo preparada en las señales y los presagios que estamos viendo. Nosotros tenemos que entender que el Padre siempre, en su palabra, el patrón apocalíptico, son sus señales y presagios. Diga conmigo, señales y presagios. Vemos muchos presagios en la Biblia. ¿Se acuerdan un día cuando el rey Belsasar vio el presagio de la mano que dijo Tequemenen uparsin? ¿Se acuerdan? Ese es un presagio. Y a la medianoche ese rey desapareció, murió. Son presagios. La estrella de Belén fue un presagio para el mundo entero. Pero los reyes, los sabios de Babilonia llegaron porque no eran magos. Está mal escrita ahí, mal traducida ahí. No eran magos porque no creemos en la magia nosotros. ¿O no? No creemos en la magia. Eran sabios, eran rabinos judíos que habían estudiado los pies del profeta Daniel. Y eran estudiosos porque sabían que el número 22 decía saldrá estrella de Belén. Habían estudiado Isaías que dice que dará a luz una virgen, se le daban su nombre, Emanuel, Dios con no. Sabían toda la Biblia. Y hoy todo lo que está pasando está escrito y la gente no cree. Y muchos pastores ya no creen en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se está levantando, que para mí es una iglesia apóstata, que predica un evangelio de la prosperidad y que hace que muchos estén muy cómodos en sus casas. Que hace que hoy los hermanos quieran que el pastor les diga, se ha bendecido, va a caer pepitas de oro de arriba del cielo. Un evangelio de la prosperidad que está haciendo mucho daño al verdadero evangelio, a la verdadera sana doctrina de la iglesia, hermano. Porque hay gente acomodada. Gente, ese evangelio lo que ha hecho es que la gente ya no tenga ningún sacrificio de nada. La Biblia dice, entrar por la puerta es... Ah, y el evangelio de la prosperidad, la puerta es bien ancha. Hay de todo ahí. Y por eso que el último mensaje a la iglesia, la odisea, escuche bien, la última iglesia, la odisea, lao quiere decir la opinión del pueblo, no la opinión de Dios, la opinión del pueblo. Laos, opinión del pueblo. Es decir que ya lo que vale ahora es la opinión del apóstol, es la opinión del profeta, pero la opinión de Dios, la palabra la dejan a un lado. ¿Me están siguiendo? Entonces, le dice el Espíritu Santo al pastor de la iglesia, la odisea, tú dices, o sea, tú predicas, yo soy rico y de nada tengo necesidad. ¡Wow! ¿Me están siguiendo? Pero, ante mis ojos eres desnudo, miserable, le dice. O sea que para el mundo esa iglesia era rica, era próspera, era la iglesia más linda de Colombia. Pero para Dios era miserable y desnuda. ¿Sabe por qué? Porque había pervertido el Evangelio y porque la situación espiritual era de tibieza. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mí. Y sabe que una persona tibia no tiene ningún compromiso con la cruz de Cristo, con el mensaje de la cruz. Una persona tibia puede estar aquí en esta noche y al rato puede estar en el merequetenga y en la fiesta. ¡Ah! ¿Están aquí? Una persona tibia no tiene temor de Dios porque comparte las cosas de Dios y también, escaradura, comparte las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuánto le dicen amén? ¡Ama y honra al Padre! ¿Cuánto le dicen amén? En estos cuatro días de conferencia, el Espíritu Santo va a hablar poderosamente a tu vida. Aquí van a haber cambios en esta noche. El Espíritu Santo va a transformar vida. Va a caer el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted le ame, le sirva al Señor como Él siempre quiso que a usted le sirviera. ¿Cuánto le dicen amén? Porque la palabra no puede volver vacía, más será prosperada para aquello que fue enviado. Y si no vuelve vacía, entonces yo creo por fe que va a hacer grandes milagros en esta noche, en este lugar. ¿Cuánto le dicen amén? Y es por eso que ha hecho daño este Evangelio. Y es por eso que nosotros estamos predicando estos mensajes, hermanos, mensajes apocalípticos. ¿Por qué? Porque en Maranata, Yeshua viene pronto. Y vamos a entrar leyendo Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16, verso 2. Más Él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo. Si está saliendo bien el audio, por favor, avísenlo hermano ahí. Si está muy fuerte, avísenlo hermano, por favor. Si está muy fuerte, muy saturado, me avisan ahí los hermanos del chat, ahí de Abagalicio de un Café. Si está saliendo bien, digan amén. Por favor, ahí te van a responder. Mateo 16, 2. Más Él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene areboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene areboles el cielo nublado. Miren lo que le dice Yeshua. Hipócritas, que sabéis discernir el aspecto del cielo, más, escuchen bien, y subraya esto, más las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero le están pidiendo señal a Él como, si realmente era el Mesías, querían ver milagro, milagro, milagro. Por eso dice, la generación mala y adúltera, esta, subraya esto, estamos viviendo, señores, en la generación mala y adúltera. Esto que Yeshua le está diciendo aquí a los fariseos, se está repitiendo hoy en día, igualito, porque el Evangelio está adulterado. Ya no hay sanadostrina. Los pastores están acomodando el Evangelio para hablarle al hombre de un mensaje motivacional del éxito. Dejan afuera el Espíritu Santo, dejan afuera el arrepentimiento, dejan afuera el nuevo nacimiento. Los mensajes, hermanos, donde se movía la iglesia primitiva, donde caía fuego del cielo. ¿Por qué? Porque ellos eran nacidos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Si le voy a hacer un aplauso que sea grande para él, para él, para él, para él. Siempre para él. Por eso que la Biblia habla de la gran ramera, la que se ha prostituido en los últimos tiempos. Hoy estamos viendo los escándalos a través del Vaticano. La pedofilia, hermano. En Chile, 11 obispos, hermano, metido en tema de la pedofilia, hermano. Estamos viendo no solamente un escándalo de pedofilia, sino que dentro de las iglesias cristianas también. Y esto es porque está profetizado. Por eso que yo te aconsejo que escuches la palabra del Rey que dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Aunque vengan problemas a tu vida, mantente firme. Aunque no tengas mucha plata en tu bolsillo, igual, decí, Yahweh, mi pastor, y nada me faltará. Aunque haya poca platita, decí, mi Dios puede subir a todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Esos son los soldados que califican. Esos son los soldados que están para toda la guerra. ¿Cuánto dicen amén? Adúltera. La generación madre y adúltera demanda señal. Escuche bien. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Qué interesante esto. Si nos vamos ahí, vamos ahí a Mateo capítulo 12. 12. 12.39. Vuelve a hablar sobre la señal. Día conmigo, señales y presagios del fin. Y dice, él respondió y le dijo, la generación más adulta demanda señal, pero señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el viento del gran pez, está leyendo Mateo 12.40. Porque como estuvo Jonás en el viento del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. ¿Cuál esta generación? ¿Cuál será? Día conmigo, esta generación. Yeshua está hablando proféticamente aquí y está hablando apocalípticamente. Se está refiriendo a esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Hoy, peor que Jonás. Antes, antiguamente, los pastores tan presentes, los hermanos salían a predicar y la gente se juntaba y escuchaba la palabra. ¿Sí o no? Ahora, salga a predicar, la gente no está ni ahí con el Evangelio. Los eventos que se hacen en la calle, si hay merequetengue, la gente le gusta. Pero si no hay merequetengue, la gente no escucha, se va. ¡Alo! Esta generación de ahora es fría. Esta generación de ahora está envuelta en lo que la palabra dice en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritu de demonio. Esta generación es la de aquellos maestros que se levantarán predicando sus propias concupiscencias y engañarán a muchos. Esta es la generación, amados hermanos, de Mateo 24. Si estamos hablando de señales y retenga esto, diga conmigo, señales. Si estamos hablando de señales, la señal del anticristo en 2 Timoteo, en los posteros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, implacables, malos, envidiosos. Ese es el carácter del anticristo. Y otra señal en Mateo 24, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, diga, ajá, diga. Y aquí le está hablando a la iglesia, hermano. El amor se ha apagado. ¿Se acuerda antes cuando usted escuchaba la palabra y le corría las lágrimas? ¿Se acuerda antes cuando usted escuchaba la palabra y usted anotaba, leía el libro? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda antes cuando usted llegaba tempranito y doblaba su rodilla y oraba al Padre? ¿Se acuerda cuando usted adoraba y las lágrimas le corrían y usted llegaba lleno del poder de Dios a su casa y se acostaba hablando en lengua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por haberse multiplicado la maldad, porque la maldad no solamente afecta, hermano, al del mundo, afecta también a la iglesia. Porque muchas veces, hermano, a través de la maldad la tenemos en la misma casa. Usted le compró un videojuego a su hijo y su hijo está matando todo el día cortando cabezas y es cristiano. Ah, hace que me metí en problema aquí. Y su hijo que es cristiano está matando, cortando muertos al comba, cortando cabezas, entonces ve sangre, sangre, entonces cuando ve a alguien que en la calle está armando sangre, lo veo todos los días eso. Se pone duro, hermano. Hello. ¿Están aquí? Ahí está. Se hace insensible, hermano. Estamos viviendo una generación insensible. La pastora llama a oración y vienen dos, hermano. Insensible, total, hermano. Antes no. Antes, hermano, se llamaba a oración y está la iglesia llena orando, clamando, ayunando, esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo que volvamos a las sendas antiguas. Es tiempo que vuelvas a tu primer amor por lo que los que están con su primer amor serán arrebatados al cielo. ¿Cuánto le dicen amén? Diga conmigo señales. Diga señales. Dice que Nínive va a condenar a esta generación. ¿Por qué? Porque los ninivitas se arrepintieron, hermano. Y ojo que era un pueblo salvaje. Los ninivitas mataban pero a sangre fría. Pero aquí Jonás que es un tipo y figura para mí de la iglesia de la casa de Israel parte de Israel no quiso predicar. Y bajó cuatro veces. Primero bajó a Jope uno. Después bajó al barco dos. Del barco bajó a la escotilla tres. Y de la escotilla bajó al mar cuatro veces. Mire usted. Y me falta el cinco porque cuando le agarró el pez lo siguió bajando a la profundidad del infierno. ¡Wow! Huyendo del mensaje. Pero estuvo tres días porque eso era profético. Diga conmigo. Tres días de oscuridad. Ahí está. Y eso se va a repetir. ¿Sabe usted que los científicos están hablando? La NASA ya confirmó que el mundo va a entrar en tres días. Algunos le llaman cuatro pero bíblicamente son tres. Tres días de oscuridad. Va a haber calor, va a haber sol pero dice que el universo está entrando en un proceso donde en la parte de la galáctica hay una oscuridad y los fotones que producen la luz del sol se van a apagar pero no así el calor. O sea que no va a afectar el calor que recibimos del sol. Pero sí la tierra va a estar en tres días de oscuridad. ¿Y Jonás cuántos días tuvo? Tres días. Por eso que la Biblia habla de la oscuridad sí pero habla de la oscuridad ¿por qué? Por lo que el hombre está haciendo porque siempre cuando la Biblia habla de tinieblas oscuridades es porque el diablo está ganando es porque el diablo ha aumentado sus fuerzas. Pero no se asuste porque en Isaías 62 dice tinieblas cubrirán las naciones oscuridad los pueblos más a ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria dice el Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. Digo amigo señales diga señales y aquí vemos hermanos vemos las señales vamos ahora a Mateo 2 anote Mateo 2 aquí vemos como el Padre trae a su hijo y pone una señal arriba ¿para qué? para que hombres de Dios se encuentren con el Mesías las señales diga conmigo las señales son para que yo me encuentre con Yeshua Hamashia es para que yo me encuentre con Él las señales son para que usted se prepare para que usted esté alerta las señales que te pone es solamente las saben los hijos de Dios porque el que está en el mundo no tiene idea de las señales el que está en el mundo ¿dónde va? va a Nostradamus va al Espiritista para que le diga qué es lo que está pasando en el mundo la hace peor todavía pero nosotros no vamos al Espiritista nosotros no vamos al Macumbero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios ¿cuánto dicen amén? porque aquí está nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro aquí está todo hermano ¿cuánto dicen amén? dice 2.1 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de Rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? miren había nacido sabían ellos venían de kilómetros y kilómetros viajando y ya sabían que él estaba hoy Yeshua está visitando hoy yo estoy sintiendo un tremendo avivamiento que mucha gente está volviendo de corazón a los pies de Yeshua por lo que está pasando pero otros no tienen ni idea hermano de lo que está pasando en el mundo se quedan en la casa viendo hoteles en vez de estar aquí hermano se quedan en la casa y dice que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle es decir escuche bien ahora la Biblia asocia a Yeshua con una estrella está saliendo un poquito de por los parlantes sale un audio así que fuera de esto ¿qué será? música o ahí nomás soy yo nomás entonces si leemos el 2 9 ellos habiendo oído el rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos escuchen hermano escuchen el propósito ¿saben por qué las señales están tan importantes? porque aquí vemos una señal una tremenda estrella les iba guiando al propósito que era Yeshua me están siguiendo y aún más dice y la estrella se paró y les dijo señores aquí está ahí abajo está Yeshua Hamashia vivito y coleando está ahí entonces yo me pregunto ¿será que si en la primera venida de Yeshua el Padre lo trajo con un acontecimiento estelar ¿será que cuando Él venga habrá otro acontecimiento parecido a ese? hello hello claro que sí pues hermano porque siempre en la Biblia encontramos patrones bíblicos que se repiten ¿amén? ¿y por qué? porque por algo el Padre nos enseñó las siete fiestas de Él y que las siete fiestas mañana te lo voy a explicar porque ahora ya no me da el tiempo vas a entender y verso 10 del capítulo 2 y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo wow al ver la estrella mira mira te lo voy a decir lentito al ver la estrella lloraron ¿qué dice su Biblia? se regocijaron con gran gozo o sea que en vez de estar triste ellos se regocijaron entonces esto coincide con vamos ahí a Lucas 21 rapidito Lucas 21 mantenga eso se regocijaron ¿por qué? porque sabían que es la señal del Mesías y hoy estamos teniendo señales y la gente no se regocija la gente está triste está así preocupada está aterrada no hermano estamos viendo señales para que usted crea estamos viendo señales para que usted se prepare y diga yo y mi casa serviremos al Señor ¿cuánto dice el amén? Lucas 21 25 entonces habrá señales en el sol subraya eso ahora vamos a entrar en las señales ahora vamos a ver cuáles son las señales que el Padre nos está mostrando para que nos preparemos Maranata Cristo viene pronto ¿cuánto dice el amén? entonces habrá señales en el sol es decir que algo le va a pasar al sol la Biblia lo dice por eso que dice habrá señales en el sol en la luna algo le va a pasar a la luna recientemente hermano los chinos ya mandaron ya una sonda que se paró en el lado oscuro de la luna y encontraron hermano algo se encontró en la luna hermano por eso que Estados Unidos dentro de un año más también va a enviar la sonda al lado oscuro algo se encontró hermano se encontró un metal gigantesco ¿qué será? algunos están yendo a Marte y ya hay pasaje para Marte ¿cuántos se quieren ir a Marte? hermano los ricos están comprando pasaje para irse a Marte porque saben que aquí esta cosa ya no va para amar hermano todo contaminado el agua está todo contaminado entonces los ricos como tienen plata ya están comprando pasaje para colonizar Marte y quieren colonizar la luna ¿qué tal? o sea están arrancando como ratas cuando se está uniendo el buque pero les tengo una mala noticia a ellos porque Abdias dice aunque te remontares a las estrellas y ahí y si eres tu nido como el águila de ahí te va a derribar Yeshua Hamashiah Yahweh de los ejércitos ¿por qué? porque a usted se le destinó vivir aquí hermano no en el más allá no en la luna hermano ¿qué hay en la luna? nada planetas desiertos pero aquí hay belleza todavía y esa belleza es usted porque usted fue creado a imagen y se me dejanza a ella ¿cuánto dice? ¡amén! por eso que usted es lindo hermano diga que está al lado tuyo por eso que eres linda porque eres una princesa o dile tú eres un príncipe de Yahweh aleluya ¿amén? ¿estamos contentos? ¿seguimos o no seguimos? ¿o paramos? ¿seguimos? dice en las estrellas dice en las estrellas sol luna estrella van a haber señales y en la tierra otra señal esta es la señal que va a estar en la tierra ¿qué va a pasar? en la tierra angustia de la gente confundida ¿a causa de qué? diga conmigo de los tsunamis que se vienen diga del bramio del mar y de las olas clarito lo dice hermano cuando hay terremotos en el mar se producen grandes tsunamis ya hemos visto varios tsunamis en Japón en Chile ya los tsunamis están viendo señal diga conmigo señales ahora lo que más me llama la atención es que en el versículo 26 ponga sus ojitos ahí dice algo que es preocupante porque la condición de la gente sin Yeshua es desfalleciendo es decir que van a morir de infartos al corazón por el terror y las cosas que van a suceder en esta tierra por eso que dice desfalle desfallecer de morir falleció dice desfallecer wow esta gente no es usted no se preocupe mi hermano no es usted es el mundo que no tiene la profecía apocalíptica es el mundo que no tiene Yeshua jamás por eso que oremos y prediquemos para que ellos también puedan ser salvos ¿cuánto dice el amén? por eso que estamos aquí en esta noche dando este mensaje desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que se vendrán a la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas hermano atención con esto cuando dice que los astros los planetas van a ser removidos de su lugar hermano mire que tremendo esto hermano y dice verso 27 pero dice entonces verán al hijo del hombre en una nube con poder y gran gloria entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con gran poder es decir primero te dice mira cuando veas esto lo que está pasando los volcanes todo eso tranquilo tranquilo porque luego aparecerá el príncipe de príncipes la estrella resplandeciente de la mañana el león de la tribu de judá aleluya el lío de los valles aleluya el príncipe de los pastores el bendito de israel cuando dice amén por eso que ahora exhorta a la iglesia y nos dice en el verso 28 cuando estas cosas comiencen a suceder que dice llora ponte triste hermano pero porque erguíos mire yo conozco a muchos hermanos que ya hermanos en vez de andar así erguidito así así con gozo con la biblia ahí en su manito ahí cantando todo lo puedo en Cristo que me fortalece la mayoría de los hermanos entran así a la biblia como está hermano bien y entran como medio así como medio así siempre mirando para abajo hermano y cuando una persona está con problemas deprimidas estresadas lo primero que hace es mirar hacia y anda así hola como estáis bien nomás si o no hasta se agacha la cabeza hermano el mundo va a estar así pero el padre te dice en esta noche no quiero que me agaches la cabeza y no mires tanto para abajo porque abajo está el infierno arriba está el paraíso formativo para ti cuando dice una vez entonces usted va a contar de mañana usted se me va a parar y va a andar bien derechito amén diciendo este es el día que creó el señor me alegraré y me gozaré en el cuanto dicen amén ya que he puesto un piso sobre esto vamos a entrar en contexto ahora vamos a hecho los apóstoles vamos sigamos viendo las señales noche de señales no se preocupe porque vamos a ir despacito por las piernas para que usted entienda bien el mensaje ¿cuánto dice la mente? y en una vez también hacemos vigilia ah no, no podemos hacer vigilia porque tenemos que checar eso ¿cómo estamos con la hora? ¿estamos bien? super ya vigilia hechos capítulo 2 hechos cuando la Biblia en Mateo 24 8 dice dolor de parto ¿qué cree usted que es eso? a ver ¿cuántas madres de aquí? ¿cuántos tuvieron a su hijo así normal? tiene que haber sido muy fuerte ¿no? o sea muy doloroso ¿no? dicen que dicen que el hombre no puede soportar eso o sea que la mujer está preparada para soportar el dolor del parto hermano ¿si o no? o sea que cuando viene el dolor del parto con el permiso de usted hay también sangramiento ¿no es así? dolor y si la Biblia dice que estos tiempos son dolores de parto porque va a haber sangramiento hermano van a haber convulsiones va a haber gritos porque la Biblia lo dice en Mateo 28 dolores de parto que es el tiempo donde la iglesia Yahweh va a permitir que pase por los dolores de parto ¿por qué? porque la iglesia está tibia está dormida y la va a remecer para que se arrepiente hermano porque vamos a ser bien sinceros cuando se mueve el piso enseguida ¿qué es lo que dice el ser humano? ay Diosito 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 ¿si o no? ay que lindo ¿no? todos se acuerdan de Dios cuando el piso se le mueve pero cuando todo está bien ahí arepa bizcocho y todas las comillas que ustedes comen tan ricas todo está tranquilo pero cuando se le mueve el piso la gente enseguida ay cuando vino el terremoto del 3 de marzo del año 1985 en mi ciudad del paraíso la ciudad se cayó enterita hermano y yo estaba trabajando a orilla del puerto y yo vi con mis ojos una película pensé que estaba soñando hermano pero no era sueño vi como se caía en los edificios hermano el ruido que produce el terremoto es terrible ¿ustedes han tenido terremoto acá? ojalá que no lo tengan pero el ruido del terremoto es infernal hermano yo estaba así y me caía al suelo y se empezó a abrir la tierra donde yo estaba así que me corrí para acá porque todavía no era mi hora hermano porque Yahweh sabía que tenía que venir de aquí a Colombia a predicar hermano y voy a la iglesia corriendo porque en la iglesia me acordé que mi novia era mi esposa mi novia estaba en la iglesia y yo sabía que esa iglesia donde hace un mes habíamos inaugurado era de puro adobe era de barro con paja una linda iglesia pero yo hice esta cosa está mal pero ¿sabes lo que lo más me llamó la atención? que me entra corriendo la gente arrodillada en el piso clamando adiós hermano eso es lo que me llamó la atención y cuando llegué a la iglesia llegué como superman en busca de mi amor y ahí estaba mi esposa con su mamita ahí todos los hermanos clamando y cuando voy a la casa hermano tuvo que ir a buscar a mi suero también que mi suero se había quedado en la casa después fui a la casa para ver cómo estaba la casa la gente hermano clamaba en el bus clamaba papito lindo Dios porque de repente venían y ¿sabes lo que más me llamó la atención? que toda la gente se puso a clamar a Dios cuando vino el terremoto y no es coincidencia que el terremoto vino a la misma hora que estaban cantando todos los hermanos en toda la iglesia de Chile a la misma hora manda fuego señor manda fuego y vino tiembla con tu espíritu y empezó a temblar hermano no padre te le pasó la mano no 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 tiembla hace temblar espíritu santo estaban cantando hermano tiembla espíritu santo tiembla y empezó y ¿sabe qué hermano? ahí yo vi cómo la gente se aferra a Dios cuando está expuesta a la muerte y mucha gente en ese momento la iglesia estaba vacía y ¿sabe usted? cuando vino el terremoto la mayoría de las iglesias las iglesias se cayeron y las reuniones como la de mi papá que era pastor la tuvo que hacer en la plaza y ¿sabe usted? que nunca mi papá había tenido grande audiencia como la que tenía en la plaza porque todos estaban ahí ahí ¿ah? asustaditos ¿cuántos quieren recibir al señor? ¡ay! todos levantaban la mano porque toda la gente estaba con pánico hermano ¿ah? entonces yo dije entre mí ¡ah! parece que a papá le gusta mandar los terremotitos ¿para qué? para que se vengan a él ¡ah! ojalá que a ti no te llame con un terremoto ojalá que a ti no te llame con un accidente ojalá que a ti no te llame con... Dios tiene muchas maneras de poder llamar sino que te llame en esta noche donde todavía no sientes terremoto donde no estás pasando la prueba porque quizás esta puede ser tu última llamada yo no lo sé pero lo único que sé es que el Padre en esta noche quiere asegurar tu corazón diciéndote hijo mío entrégame hoy tu corazón porque yo vengo pronto ¿cuánto dice la madre? dolores de parto ¿oímos? para entrar a eso primero leamos Hechos 2 Hechos 2 Hechos 2 vamos a leer toda la Biblia así que saquen la Biblia Hechos 2 nótese que aquí Pedro está hablando de la profecía de Joel y dice en los posteros tiempos verso 17 dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos profetizarán y usted ya conoce todo eso ¿amén? y luego que habla de un avivamiento el avivamiento lo pone en otra sección de juicio mira vamos al verso 20 y el sol o todavía el sol se convertirá en tiniebla y la luna en antes que venga el día del Señor grande y y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo aquí vamos a detallar cosas muy importantes dice clarito aquí que otra de las señales será Lucas está en el versículo 19 daré prodigios arriba en el cielo y en la tierra miren las señales dice diá conmigo sangre diga fuego aquí nos paramos aquí nos paramos guárenme dice que es fuego diá conmigo fuego primera de Pedro dice que Yahweh castigó al mundo antiguo con agua y Pedro dice que ahora lo va a castigar con diga ajá vamos a unir el rompecabez apocalíptico dice fuego y que más dice y vapor volcanes en erupción señores y vapor de humo y dice y el sol se va a oscurecer se convertirá en y la luna en sangre wow la orden de Obama ante retirarse ellos saben hermano que el sol va a mandar una llamarada solar y te lo voy a resumir vea el mensaje del código solar del profeta Jonás que está en mi canal de Youtube y ahí yo explico que y te lo voy a resumir como cree usted que hubiese sido el juicio que Dios tenía preparado para Nínive porque no no te habla de juicio si iba a ser aniquilada pero como si usted lee porque son muy cortos los capítulos de Jonás lee que a Jonás que representa a la iglesia a la casa de Israel mejor dicho dice que se desmayaba y que llegó un momento en que deseó la muerte ¿por qué? porque el sol lo estaba quemando vivito el sol se lo estaba haciendo papita frita ¿a quién? a Jonás y por eso que sale la calabacera que le da sombra se muere la calabacera y Jonás dice que el sol le quemó y dice que se desmayaba ahí está la clave que el juicio que iba a venir a Nínive ¿cómo era? estaba relacionado con fuego con el sol ¿están aquí? mira vamos a conectar el patrón bíblico entonces si iba a hacer con fuego ¿será que esto es bíblico lo que usted está diciendo pastor si leímos aquí que una de las señales será fuego vamos a Apocalipsis 16 a ver si encontramos aquí algo relacionado con el sol Apocalipsis 16 amados hermanos por favor Apocalipsis 16 dice Apocalipsis 16 verso 8 y el cuarto ángel ¿lo encontraron? y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol el cual le fue dado quemar a los hombres con diga ajá diga y los hombres se quemaron con el fuego con el gran mira ahora dice con fuego pero ahora interesante lo que dice se quemaron con el gran calor dice o sea que el responsable ¿quién fue? el sol esta orden ejecutiva hermano algo le está pasando al sol y las llamadas solares hacen que hagan más terremotos dicho sea de paso mientras más llamas solares hay y Obama hermano antes de salir dejó una orden porque ellos saben que una explosión solar va a afectar a todo el mundo como la que ocurrió en los años 1800 y tanto la famosa tormenta de Carrington en Estados Unidos donde quemó todo lo cableado de cables de telégrafo ahí no había computador en ese tiempo pero quemó todo o sea que ya vino una tormenta ya imagínense si viene esa tormenta ahora que todo es conexión de internet que todo es electrónico los hospitales toda la gente que está respirando imagínense hermano lo que va a suceder aviones volando se caen porque la llamarada solar va a irrumpir en todo lo que es la electrónica así que te tengo malas noticias no vas a poder usar tu whatsapp tu facebook aló y por qué ay señor porque a veces hermano el celular se transformó en una idolatría hermano y ya no lees la biblia pero si vas al baño y estás con tu celular o no te acuesta y lo pones debajo de la almohada y es parece que el versículo se cambió cuando dice no se aparte la palabra ni a dieste ni a siniestra parece que el celular no se aparta ni a dieste ni a siniestra hermano aló parece que nos está gustando este mensaje digan conmigo hola señor y algunos se sacan una selfie bien hermanita se sacan la selfie bien sensual para tener más light mire que lindo el culto a la doña que sabe aló y los jovencitos se desabrochan la camisita y se hacen los musculosos y se sacan la selfie y la ponen ahí en su perfil para que para que otras señoritas digan ay mira que lindo que está hombre hermano estoy hablando de una realidad y tu hijo está todo el día con el celular videojuego así que no 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 pongan la cara así como no hermano es una realidad hermano el celular te está quedando el tiempo para alabar a Dios tu hijo está todo el día en el celular jugando videojuego entonces esta llamada solar que va a hacer te vas a quedar sin celular y que vas a hacer ahí vas a empezar a leer la palabra del señor a ver el presidente Donald Trump hizo algo que ningún presidente ha hecho el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ordenó hoy que el pentágono establezca una fuerza espacial una nueva división militar dedicada a las operaciones del espacio ¿por qué? porque escuche bien porque se están viniendo meteoritos hermano los meteoritos hermano hay uno que viene en septiembre y hay uno que viene en el 2020 que se llama Apophis y ahora ¿por qué Donald Trump inventó ordenó una ley de millones de dólares para la nueva división militar llamada la fuerza espacial ¿con quién va a luchar en el espacio? va a luchar con los meteoritos que se vienen hermano porque ya la NASA ya está preparando uno para desviar a uno que viene en colisión directa con la tierra a uno billones de dólares gastan estoy con varias noticias de la NASA no van a venir uno van a venir miles hermanos pastor no se me ponga tan trágico leete Apocalipsis capítulo 6 la primera oleada de meteoritos viene como en forma de higos leete Apocalipsis capítulo 8 dice que la segunda oleada viene en forma de montaña diga hay o sea que te habla de unos y los que están viniendo ahora como higos no creen bueno vamos allá porque de repente ustedes son medio vamos allá Apocalipsis capítulo 6 ¿quieren palabras? le vamos a dar palabras en esta noche verso Apocalipsis 6 11 6 13 y las estrellas del cielo cayeron wow sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos ¿de qué parte son? higos lo estamos viendo ahora ¿sabe usted que internet está lleno de meteoritos que están cayendo en Cuba en Venezuela en muchos lugares están cayendo meteoritos y esto lo está tapando la élite mundial porque la élite mundial está tapando todos los terremotos lo está minimizando terremoto grado 8 y le ponen grado 5 ¿para qué? para no asustar a la gente ¿me están siguiendo? ellos son los dueños de las noticias y están minimizando ¿por qué cree usted que lo que está pasando en la Amazonas ningún gobierno ni la ONU nadie está haciendo nada y hace 16 días 17 días que la Amazonas el pulmón del mundo se está quemando y nadie le hace nada pero cuando se quemó la catedral de Notre Dame esa catedral llena de demonios se juntaron 208 millones de euros en 3 días todas las naciones mandando euros ¿y ahora por qué? las naciones están todas calladas no hacen nada por el pulmón del mundo el 30% del oxígeno que usted respira lo produce la Amazonas y se está quemando ahora wow tiempos apocalípticos hermano estamos en tiempos apocalípticos ahí caen en forma de higo vamos ahora a ver la segunda oliva que viene que esto sí que va a ser peligroso apocalíptico 8 7 el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre otra vez dice sangre otra vez dice fuego diga conmigo fuego fuego vamos a ver grande fuego hermano mezclado con sangre fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó verso 8 el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ahora son como montaña hermano y uno es tan grande verso 10 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos sobre la fuente de las aguas y el nombre de la estrella tiene nombre por si acaso ahora este meteorito tiene nombre ¿cómo se llama? díganlo usted Agenjo hermano hermano no estamos jugando a que esto sea un chiste o que a esto sea ciencia ficción va a pasar y está pasando pero no se preocupe porque Dios promete guardar a su iglesia porque cuando están pasando cosas malas siempre hay un Noé que le cree al Señor porque cuando viene el juicio siempre hay un Abraham que rescata a Lot Lot también puede representar a aquellos que están esperando a Yeshua Lot escapa por tu vida Lot fue sacado cuando hay plagas que caen en Egipto Dios guarda a su pueblo ¿por qué? para los que aman a Yahweh todas las cosas le ayudan a bien ¿por qué? porque el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del hombre impotente ¿cuánto dicen a mí? esta señora esta señora que está aquí es la señora la científica Claudia Albert dice estos objetos están causando cambios en el sistema solar que causan terremotos y erupciones volcánicas el sol está siendo drenado por objetos que consumen su energía y por eso que en cualquier momento se espera una gran llamarada solar aparte del calor que hay la sonda Parque Solar despegó hace poquito y la mandaron al sol la NASA ¿por qué? porque algo está pasando en el sol este es el satélite Soho y el satélite Soho está descubriendo algo que se puso al lado del sol acá está el estéreo que esto es un software de la NASA donde usted puede ver qué es lo que le está pasando al sol y miren ustedes que ya el sol se están viendo cosas extrañas dice habrán señales en el sol miren usted será 7X o planeras que están al lado del sol ahí ahí está los observatorios están siendo cerrados porque saben que están hablando de que algo está en el sol y lo están cerrando el FBI está cerrando a los observatorios que están diciendo que algo le está pasando al sol algo está al lado del sol por internet está lleno el doctor Michukaku muy conocido a nivel mundial por Discovery Channel es el sexto científico más importante del mundo dijo tenemos que prepararnos para lo peor el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre cuatro tetradas de luna tuvimos desde 2014 a 2015 y nadie se dio cuenta y hubo un eclipse solar que es para el mundo o sea que entre medio de las dos lunas de sangre hubo un eclipse y ese eclipse es para el planeta Tierra las lunas de sangre son importantes ¿por qué? porque cuando hay luna de sangre es un presagio es una señal para Israel y para la iglesia también ejemplo en el año 1492 en España los judíos fueron echados de España y arriba había lunas de sangre el padre le advirtió a sus hijos que algo le iba a pasar y les pasó fueron echados el año 1422 y Cristóbal Colón vino lleno su barco con judíos a Latinoamérica por eso que yo estoy convencido de que si usted está sentado aquí usted es descendiente judío hermano para que se cumpla la promesa habrán en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra lo voy a decir rápido esto cuando los judíos vinieron con Cristóbal Colón aquí en Latinoamérica se llenó de judíos eran tantos que después cuando ya empezó a marchar todo esto y los católicos bajo el virreinato del Perú se estableció la santa inquisición y empezó a matar a todos los judíos a todos y los judíos empezaron a cambiar los nombres y los apellidos Israel es tierra de Erez Z todos los apellidos terminados en González con Z son descendientes directos judíos a los los del valle los del pino ¿por qué? porque Dios permitió eso ¿por qué? porque Dios quería bendecir también a Latinoamérica a través de sus hijos bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen ¿cuánto? y díselo a mí hermano usted no crea que está sentado aquí porque usted eligió a Yahweh no le hace Juan 15 no me elegiste vosotros a mí yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan ¿cuántos dicen amén? está sentado porque seguro que usted tiene un pariente que fue judío va seguimos o no seguimos bueno vamos a avanzar un poquito si estamos viendo señales de fuego y humo hermano mire usted el apocalipsis que se levantó hace 16 días toda la amazona se está quemando en este momento toda la amazona imágenes tremendas estamos viendo de como el presidente Bolsonaro no está haciendo nada porque lo que está pasando es grave muy grave señores leímos que habrá señales ¿dónde? en el sol y sangre y fuego lo que está pasando ahora hermano fuego es apocalíptico lo que está pasando de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil en la Amazonía se han detectado escuche bien 72.843 incendios en el 2019 esto está raro hermano ¿por qué? vamos a ver ¿por qué? Brasil está considerado entre los 5 emisores más grandes de gas tipo invernadero en el mundo y esto no se debe a las altas emisiones provenientes de combustibles fósiles sino a la deforestación que se está llevando a cabo ahí en la Amazonía en el Amazonas pero ¿quién está detrás de esta forestación? pero ¿quién está detrás de estos incendios provocados? avancemos el pulmón de la tierra está ardiendo el pasado escuche bien el pasado 9 de agosto los agricultores del Estado de Brasileño de Pará pidieron un día de fuego también conocido como la quemaida que es una práctica que consiste en realizar incendios controlados pero se descontroló para limpiar la tierra y crear condiciones favorables para su uso ¿ya? pero la pregunta que yo me hago ¿por qué tienen que pedir y hacer incendios controlados en un lugar que es el pulmón del mundo? ¿por qué lo tienen que hacer? para que vean ustedes como la maldad del ser humano ya no tiene límites porque cuando hablamos de masonería hablamos del orden mundial hablamos del anticristo el anticristo tiene títeres que se están adueñando de la tierra no están esclavizando a nosotros sin darnos cuenta se están haciendo ricos a través de las semillas que van a volver a replantar y algunas cosas más que te voy a decir ahora escuche bien ¿quién está detrás de las quemas o de la quema de Brasil? los illuminati mazones de las industrias ellos pagan millones de dólares para que se quemen hectáreas de la mazona ¿para qué? para la ganadería la agricultura para los alimentos transgénicos y para la minería o sea que ellos necesitan que los árboles sean sacados ellos quieren que sea todo borrado con fuego porque primero está la ganadería y la minería señores y en la mazona ahí sí que hay mucho oro y mucha plata ¿me están siguiendo? entonces lo que está pasando lo vimos en fuego pero este señor que está aquí atención este señor usted averigua en internet ¿algunos lo conocen? no se los presento se llama George Soros este señor George Soros hermano le encanta pagar a la gente que está ocupando lugares donde hay posibles yacimientos de oro lo saca a través de la inmigración ¿se acuerda usted cuando hubo la tremenda inmigración de hondureños a Estados Unidos y la caravana? ¿por qué se fueron? porque los hondureños no querían que las máquinas entraran y estaban impidiendo el paso para que entraran estas multinacionales de los mazones y los minati entonces le pagaron a los hondureños le pagaron y de ahí que se armó la primera marcha migratoria hacia Estados Unidos y los mexicanos también le siguieron ¿me están siguiendo? porque este señor que es millonario pagó para eso para que esa gente saliera para que él pudiera entrar con sus máquinas para las empresas mineras ¿me están siguiendo? George Sorro un illuminati este señor es luciferiano ¿qué es lo que es luciferiano? adorador de lucifer y ellos quieren ellos quieren hacer desaparecer el 70% hasta el 90% algunos dicen de la población mundial porque dicen que el culpable de entre comillas de que tengamos este clima que ya está volviendo loco a todos es el hombre entonces como el hombre es culpable hay que reducir la población mundial el cambio el famoso cambio climático pero el cambio climático no lo está produciendo el hombre es mentira lo está produciendo el planeta 7x del libro que yo traigo atrás por eso que yo te aconsejo hermano que vengas a estas conferencias yo todavía no voy a hablar del 7x porque ya les dije vamos a entrar despacito por las piedras para que usted aprenda bien el mensaje apocalíptico amén o amén mañana tiene que traer a un invitado ¿cuánto dicen amén? entonces sigamos miren lo que está haciendo en la Amazonas las mineras se están adueñando y las mineras y esta gente como George Soros le paga le paga a los presidentes porque un presidente puede durar ¿cuántos años en un gobierno? cuatro y si a ese presidente le dicen mira te vamos a dar millones de colombianos y vamos a asegurar tu vida pero tú tienes que firmar un decreto para que los alimentos transgénicos sean posibles en tu país eso ha pasado en muchos países te vamos a dar cierta cantidad de millones de dólares para que tú dejes quemar la Amazonía para que nosotros entremos con nuestras empresas mineras wow ¿me están siguiendo? eso es lo que está pasando ahora y la gente no sabe pero si los hijos de Dios saben porque el Padre nos revela porque Pablo dice que tenemos que desmascarar las obras infructuosas de las tinieblas y estos señores es una obra del diablo hermano ahí está el señor la marcha de Honduras la provocó este señor este señor ¿por qué? porque si bien se está dando la ONU atención con esto que es interesante la ONU hace poquito invitó a todos los países para que todos los países firmaran un acuerdo en que todos los países alberguen a migrantes ahora alguien me preguntó pastor y usted ¿está de acuerdo con eso? yo estoy de acuerdo que se le ayude a gente que quiera surgir gente trabajadora gente que respete los derechos de la nación donde está y los respete ¿amén? y que se va a surgir por amor a su familia tenemos que hacer vergüenza maritano pero hay gente emigrante hermano como los musulmanes que están llegando para causar terrorismo hermano porque ¿sabe por qué la ONU? y atención con esto y atención con los que están ahí también la ONU firmó ese dicto donde muchas naciones incluyendo Chile Chile hace una semana atrás firmó a escondidas un decreto donde ahora todos los emigrantes pueden ir a Chile hermano repito yo no tengo nada en contra de los migrantes porque yo creo que si un emigrante viene porque realmente salió porque no tenía que comer amén aquí le vamos a le vamos a dar de comer ¿no es cierto? en nuestros países lo vamos a levantar quiero que se entienda eso bien ¿ok? porque si usted es venezolano y está aquí y está disfrutando de esta bendición amén siga adelante enfuércese y sea valiente y siga trabajando por su familia pero sírvale al Señor cuando dicen amén no creo que se malentienda esto hermano el tema de la migración en Chile hermano algunos le dicen que es muy peligroso ¿por qué? porque resulta que en Chile están llegando muchos haitianos y usted sabe que Haití es el país donde hay más frujería y más satanismo en el mundo Haití y resulta que los migrantes que llegan a Chile haitianos están haciendo sus invocaciones y al final hermano está afectando a la misma cultura chilena porque están trayendo los demonios de otro país lo están llevando a Chile ¿me están siguiendo? ahora si usted ama al Señor no hay problema porque usted mismo va a bendecir su patria pero esta gente hermano está maldiciendo y por eso que la ONU está atención hizo que muchas naciones hace un mes atrás firmaran el acuerdo donde muchas naciones aceptan van a aceptar a miles de migrantes porque al final se aceptan miles de migrantes el país va a perder su propia cultura ¡guau! pero la pregunta para mí ¿qué está detrás de esa migración? ¿sabe lo que está detrás? es que luego van a empezar a llegar los palestinos y los musulmanes a Latinoamérica y ya en Venezuela hay muchísimos ya mire que irónico la cosa hermano los venezolanos salen y llegan otros extranjeros que son los musulmanes porque Maduro tiene íntima relación con el presidente de Irán que lo está apoyando ¿sí o no? ahí está mire la chama como va la chama y ¿qué quieren hacer los islámicos? los islámicos van a llegar hermano se van a apoderar de aquí y van a empezar a perseguir a los cristianos y a desgollarlos porque el sexto el quinto sello de Apocalipsis y vi debajo del altar las armas de los que habían sido desgollados ¿y cuál es el único ente islámico que desgolla? por eso hermano sáquese la cabeza hermano ay el príncipe William va a ser anticristo por favor no el rey de España va a ser anticristo no Evo Morales va a ser anticristo por favor hermano ¿qué estamos hablando? el anticristo va a salir de descendencia islámica porque los islámicos están apoderando de todo el mundo aló por eso que la Biblia dice al Dios de sus padres y resulta que Abraham tuvo dos hijos por mano Ismael ¿y de dónde vienen los palestinos? Ismael pues hermano Ismaelita ¿y qué dice la palabra? este será hombre fiero la mano de él estará con todos y todos contra él wow ahí está lo que está pasando ahora hermano así que sáquese la cabecita el príncipe William va a ser anticristo mire que el príncipe William va a andar decoyando hermano por favor ¿de qué estamos hablando? y eso es ignorancia apocalíptica son aquellos que empiezan a escuchar mensajes de algunos doctorcitos que se creen los doctores dicen el príncipe William por los símbolos del illuminati va a ser el anticristo hermano por favor el anticristo la bestia también es un fuerte sistema que ya se está estableciendo en la tierra amén seguimos o no seguimos están cansados están contentos dan un aplauso de verdad el padre amén me aguantan cinco minutos ahí está escuche bien porque yo creo que el presidente Bolsonaro del Brasil está detrás de esta quema de la Amazonía atención mire lo que dice el mismo diario brasileño refiriéndose cuál era la visión de él cuando entró en enero como presidente en Brasil las críticas están dirigidas a Jair Bolsonaro el presidente brasileño que entró en funciones en el mes de enero pero la política suya cuando entró es ambiental precisamente se senta en en el desarrollo de la región de la amazona amazónica para la agricultura y la mine ah que hay gatito encerrado hermano es decir que el presidente Bolsonaro entra al gobierno de Brasil y dice señores mi plan de trabajo está enfocado en el Amazonas especialmente con la agricultura y con la minería donde hay mucho oro hermano ¿están uniendo el rompecabezas? ¿se están conectando? ¿están haciendo la conexión? ¿por eso que a él le interesa? por eso que este señor está calladito no está haciendo nada este debería haber llamado a todas ayúdenme por favor ayuda SOS vengan a apagar está calladito ¿por qué? porque son intereses creados porque a él le conviene que se queme todo esto ¿por qué? porque más platita va a recibir hermano de las multinacionales de los mazones ¿me están entendiendo lo que están entendiendo? da un aplauso al Padre amén aleluya ahí está en Apocalipsis dice dice el cuarto ángel ya lo leímos derramó su copa en el sol y los hombres fueron quemados por el sol ¿por qué es tan importante el pulmón de América? escuche esto escuche mire si lo que están haciendo hermano es gravísimo esto hermano si usted siente calor aquí en Santa Marta el calor se va a duplicar en Santa Marta hermano y no solamente en Santa Marta en todos los países latinoamericanos a contar de estos días que vienen van a haber tremendos calores ¿por qué? se lo voy a decir ¿por qué? la selva del Amazonas produce el 30% de oxígeno del planeta el nivel de que el nivel de quema es un estadio de fútbol por minuto es decir que ahora mismo escuche bien se está quemando el estadio de Maracaná rodeado de árboles haga cuenta que el estadio de Maracaná es un pedazo del Amazonas se está quemando por minuto o sea un minuto se quemó el estadio de árboles del Maracaná lo que está pasando ahora eso que está pasando ¿por qué tan importante el Amazonas? en el Amazonas se encuentra cerca del 30% de todas las especies terrestres del globo es por esto que Brasil es el país con mayor biodiversidad del planeta aquí existen más de 50.000 especies de plantas conocidas 1.700 especies de aves y entre 500 y 700 tipos diferentes de anfibios mamíferos y reptiles tal es su biodiversidad que en una sola hectárea de selva se pueden dar más de 480 tipos de árboles en una sola hectárea miren la importancia hermano por eso que es gravísimo lo que está pasando ¿cuántos van a orar para que Yahweh envíe lluvia? levante su mano de leche en esta hora y repite conmigo Yeshua Hamashia tú tienes el poder porque tú anduviste por las aguas y tú tuviste el control de las aguas pedimos lluvia que venga lluvia a todo Brasil a todo el Amazonas que se junten nubes de lluvia y apaguen ese incendio diga lo creemos en el nombre de Yeshua Hamashia diga amén da una pausa de gloria aleluya el Amazonas es el pulmón del mundo ella desempeña escuche esto porque esto es importante es el pulmón del mundo ¿por qué? porque ella desempeña un papel fundamental en el ciclo del carbono que ayuda a definir el clima del planeta es decir el Amazonas está ahí porque regula el clima del planeta o sea regula otoño primavera ¿quién lo regula? el Amazonas hermano y eso se está quemando ahora o sea que podemos tener un año lleno de puro verano la vegetación tropical alrededor del mundo consigue atrapar cerca de escuche bien lo que hace el Amazonas ¿cómo funciona el Amazonas? por eso es que Dios lo hizo así cerca de 200 mil millones de toladas atrapa de carbono es decir que el Amazonas atrapa 200 mil millones de carbono que mata que eso produce muchas enfermedades de este total unas 70 mil millones de toneladas son procesadas por los árboles que están en el Amazonas y esos árboles están desapareciendo y están quemando una deforestación rápida significa que más carbono se convierte en dióxido de carbono y una vez que los bosques desaparecen desaparece también la capacidad de absorber el carbono producido por los autos las plantas es decir que el Amazonas que absorbía el tubo de escape de su auto ahora ya no lo va a absorber se va a quedar en el aire y esto es apocalíptico porque es una es una señal de que Yeshua viene pronto por su pueblo ¿cuánto dicen amén? mire usted la deforestación que está haciendo hermano ¿será a propósito de Dios que los árboles estén siendo quemados? pero el hombre lo está haciendo no se asombre por qué los juicios están viniendo a la tierra ¿sabe por qué han vinido los juicios? por esto que está haciendo el hombre porque la Biblia dice que la tierra gime por ser libre nada esto significaría que una gran producción de selva podría llevar a un dramático aumento en las emisiones del CO2 lo que a su vez llevaría a un aumento de las temperaturas globales ahí está eso es lo que va a pasar vamos a tener temperaturas hermano tremendamente elevadas y esto a una mayor desertificación de la Amazonía ahora ponga atención usted de repente que está ahí más ve tenenovela que noticia le recuerdo algo que en este momento escuche bien las islas Canarias están en llamas California está ardiendo Oregón está ardiendo Washington está ardiendo Bolivia está ardiendo también Colombia está ardiendo Alberta está ardiendo Montana está ardiendo quemándose Nueva Escocia está ardiendo ahora Grecia está ardiendo Brasil está ardiendo Portugal está ardiendo Siberia está ardiendo hermano en este momento hermano hay fuego por todo el mundo y la gente ni sabe eso pero si usted lo sabe ¿para qué? para que le crea al Señor porque Maranata Yeshua viene pronto ¿cuántos dicen amén? se está quemando todo hermano tenemos un lado de la moneda que produce 7X porque 7X produce sequía y también produce inundaciones porque el clima ya se volvió loco por el revertimiento de los polos India Pakistán Nepal con tremendas inundaciones bajo agua en estos momentos Sierra León en Nigeria con inundaciones masivas bajo el agua Italia Francia España Suiza Hungría Polonia Romania Borja Croacia y Serbia son atacadas por una onda de calor nunca antes vista en la historia en este momento los neumáticos de los autos en la India se están derritiendo los semáforos se están derritiendo hermano por el calor hermano es para que creamos y para que corramos a decirle a nuestros vecinos y a nuestros queridos Maranata viene pronto arrepiéntete porque las señales se están viendo empecé yo hablando sobre esto sobre señales dios amigos señales si esto no es señal entonces que será me pregunto yo porque escuche cuando Jesús dijo así como los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre esa generación se caracterizó porque escuchó que venía un juicio escuchó a un varón que decía viene el juicio y la gente no creyó la gente dudó y hoy estamos viendo esto y algunos todavía están duros hermano pero hay de ellos hay de ellos pero hay de aquellos que son sensibles y que dicen esto es apocalíptico hay de aquellos que aman la palabra y en esta noche dicen yo tengo temor de Dios y porque tengo temor de Dios voy a preparar mi arca porque se viene un juicio no de agua se viene un juicio de fuego pero los que están cubiertos con la sangre de Cristo nada les va a pasar porque el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sembra del Hombre Potente diré yo a Yahweh esperanza mía Castillo y mi Dios ¿en quién confiaré? Él te ayudará del lazo del cazador de la peste exoridora y debajo de sus alas estarás seguro caerán a tu lado mil y diez mil más a ti no llegará para caer mil meteoritos diez mil meteoritos pero a ti no llegarás dice la promesa ¿cuánto? dice la mes ¿y para qué hablar de los terremotos hermano? ¿para qué hablar de los terremotos? entonces la pregunta que yo me hago es cuando se quemó no te dan se declaró una tragedia mundial esa iglesia llena de demonios llena de demonios todos ¡ay! no te dan se juntaron ¿cuánto? 218 millones de euros se juntaron para reconstruirla hermano con esos 218 millones de euros podemos comprar aviones para apagar la agua el fuego que está en la Amazonas hermano pero que raro es que el presidente Piñera y los presidentes mazones de Latinoamérica estén calladitos porque no les conviene porque ellos obedecen a la ONU porque ellos obedecen a los amos que están detrás de ellos y los amos le dicen a ellos quédense callados porque tenemos que eliminar bosque porque tenemos que poner nuestra industria y tenemos que ganar más platita con las minerías en la Amazonas hermanos ¿está entendiendo cómo está la situación en este momento? por eso hermano que yo quiero terminar aquí porque mi primer mensaje es que usted comprenda que las señales que estamos viendo son apocalípticas la gente vio que los cielos empezaron a poner negros en el tiempo de Noé una musiquita suavecito así suavecito así una autoplaca un autoplaca 792 hay alguien que se quiere ir y tiene que sacar ese autito por favor vaya a sacarlo ok se está acá escucha esto por esto termino en los días dice una de las más grandes señales que Yeshua habló así como los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque los días antes del huyo estaban casándose bebiéndose y no enten sabe para mí cuál es la palabra clave ahí ignorancia no entender la profecía no entender las señales que vieron porque esa gente vio la señal vio la señal de las nubes el cielo negro y lo más terrible de todo hermano fue esto escucha esto Noé predicó 120 años ya conmigo 120 años y así la gente no aburrió a su llamado hoy estamos predicando estos mensajes por internet y todavía la gente sigue creedula hermano pero bienaventurado es usted que ha venido a esta conferencia y le cree al Señor y dice yo y mi casa serviremos al Señor pase lo que pase en esta vida mi vida está escondida en ti Padre si tengo que partir esta noche mi alma está en ti Señor porque yo no te sirvo por la añadidura yo sirvo primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas en los días de Noé hermano Noé predicó 120 años le hago conmigo jubileo 120 ¿sabe usted que si usted no está muy familiarizado con los jubileos en la Biblia los jubileos era el año de la liberación se le llamaba el año de la liberación donde la gente se entregaba en danza ¿por qué? porque todos se perdonaban las deudas y las tierras se devolvían y el año del jubileo es el año de la liberación que representa cuando Yeshua venga a liberar a su pueblo a llevarlo un gran chabat de descanso ¿están siguiendo? y en esta generación en el año pasado se cumplió el jubileo número 120 estamos en el jubileo número 120 y pastor ¿y qué tiene de raro el 120? Moisés tenía 120 años y fue llamado por el Señor 120 son los años del hombre hasta 120 años ¿amén? Noé predicó 120 años y vino él había 120 en Pentecostés y cayó fuego del cielo va a caer fuego pero fuego santo que en esta noche te va a llenar de su presencia ¿cuánto dice la verdad? aparte de que estamos viendo juicio Dios promete mandar un avivamiento y lo está mandando y en esta noche yo siento la presencia del Espíritu Santo porque esto no es para que usted tenga miedo esto es para que usted sienta la presencia del Espíritu Santo porque usted va a ser un portador de su gloria por eso es que el Señor te dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti ¿cuántos dicen amén? es para que usted le crea se firme y predique la palabra Noé tuvo a 8 personas que le ayudaron a construir porque Noé no pudo construir el arca solo hermano 8 personas sus hijos le ayudaron por eso hermano que me da tanta pena ver a pastores a ministerios que su congregación no le apoya hermano este es un arca los pastores tienen su arca y necesitan de su apoyo pero hoy la gente anda viendo como se viste el pastor si la acrobata es muy grande si es muy chica si grita mucho si canta poco mucho y la gente se ha centrado en el pastor y por eso que en esta generación es el año donde más pastores han muerto suicidado hermano están suicidados los pastores no aguantan más son hombres hermano la gente cree que los pastores son ángeles hermano que pueden aguantar de todo somos de carne y hueso hermano Noé tuvo el apoyo de 8 personas apoya a su pastor donde quiera que esté ábrelo ore por él aporte para la obra para que esto se extienda para que aquí haya una radio hermano Amén aporte hermano levante la mano a los pastores porque Amalek está atacando y Amalek se le gana en las alturas levantándole las manos a los pastores para que podamos vencer y ser victoriosos ¿cuánto le dicen Amén? Oye cuando más la iglesia está desunida están viniendo los juicios estamos viendo las señales y la iglesia está desunida hermano unidad yo y el Padre uno somos Padre para que seamos uno para que el mundo crea deje sus dudas deje sus plagueos deje su amargura afuera hermano y venga aquí a adorarle al Señor hermano cuando venga aquí no esté viendo al pastor no esté viendo a la hermanita tanto usted venga a adorarle vengo a adorarte vengo a alabarte Padre volvamos a los tiempos de la iglesia primitiva que cuando era perseguida más se convertían más se convertían a Yeshua por eso levanten las manos a sus pastores levanten sus manos apoyenlos y les digo algo para terminar escuche esto esa gente que vio al viejo Noé golpear este viejo que mete a ruido no me deja dormir hasta que una noche se escuchó el último martillo del viejo Noé y los otros dijeron ahora sí podemos roncar y ese fue el último aviso la última llamada el último golpe de martillo no sé cuántas veces Yahweh te va a llamar a ti en esta noche no sé cuántas veces más te va a dar la oportunidad para que te vuelvas a Él porque si tú crees que tu vida está en tus manos estás equivocado porque de aquí afuerita te pueden pasar muchas cosas te puedes morir atropillado infarto al corazón una bala perdida que Yahweh no lo quiera te digo nomás que nadie es dueño de su propia vida usted está en las manos del Señor y si está en las manos del Señor te digo que podría ser la última llamada porque nunca tienes que desaprovechar cuando el Señor te está llamando para que vengas a Él y le sirvas con todo el corazón porque no hay nada más lindo no hay nada más glorioso no hay nada más majestuoso de haber entregado tu corazón a Yeshua Hamashí a Rey de Reyes y Señor y Señor bendito el día en que lo recibiste bendito el día en que saliste de la esclavitud del mundo bendito el día en que recibiste salvación y tus pecados fueron lavados en la sangre del Cordero y Noé pegó el último martillazo y empezó a sentirse el ruido de los animales porque los animales saben cuando vino el tsunami de Indonesia ningún elefante murió porque tres horas antes del tsunami los elefantes ya estaban todos arriba de la montaña esperando sacándose una selfie mientras que venía ahí en el tsunami en serio les digo no murió ningún elefante ¿por qué? porque hay animales creados por Dios que ellos ya saben los terremotos días algunos son días antes ya saben por eso que los perros empiezan ya presienten por eso cuide a su perrito cuide a sus animales para algo sirven cuando sentáis algo bien prepárate Yeshua viene pronto cuando dice la verdad así que a Noé hermano no le costó meter los animales porque los animales entran apuraditos pero dice el libro de Yacer que aparece ahí en Josué 10 dice así como dice el libro de Yacer dice el sol se paró el libro de Yacer dice léalo y puede lo predecir por fuerte conocimiento que los animales que no agachaban la cabeza al enchar al arca Noé no los dejaba enchar ¿me están siguiendo? porque eso representaba la altivez hay algunos que están aquí y han entrado muy altivos no me diga eso yo creo a mi manera yo le sirvo a Dios a mi pinta y a mi nadie me dice nada ¿qué se ha creído usted? orgulloso altivo soberbio dice el libro de Yacer que hasta el rey león entró y le hizo así a Noé y entró hermano porque dice el libro de Yacer que ya ordenó que ningún animal que no agachara su cabeza cuando echara no podía entrar al arca porque Dios humilla al que se enaltece y levanta al que se humilla así que a veces es bueno bajar la cabeza porque Yeshua dijo que se despojó a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz se humilló Jesús bajó la cabeza por amor a ti y a mí la bajó y bien a bajar bien baja la bajó por amor a ti y a mí por eso que hoy estamos viviendo hermano gente hay gente orgullosa un mundo de gente orgullosa soberbia que no se le puede decir nada hermanito mira que no 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 si yo lo hago así hermano a los están aquí o se fueron todos que les pasa hermano el que se humilla será exaltado tu ministerio empieza lavando baños no hubo ninguna mera jesús jesús empezó a lavar los pies hermano lavar los pies mundos llenos de 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 jesús jesús se lo va a los discípulos porque porque él dio ejemplo de servicio y dio ejemplo de humillación y eso se lo que califican eso se lo que califican para líderes eso se lo califican para que sean llamados por él y para que sean usados grandemente por el señor y cuando vino la tormenta la lluvia la gente empezó a correr al arca y algunos llegaron noé y los animalitos ya estaban todos adentro pero se encontraron con una gran sorpresa 120 años escucharon el mensaje y cuando llegaron al arca los jóvenes seguramente estaban en el merequetengue seguramente estaban bailando cuando el agua le empezó a enchar por la fiesta y se apagó el baile ¿por qué? porque ya no podían bailar porque el agua ya no los dejaba y se acordaron que un viejo tenía un arca ya grande dijeron ¡ah! ya nos salvamos ¡vamos! y fueron corriendo sorpresa porque Yahweh ya le había dicho Noé cierra la puerta ¿quién cerró la puerta? no fue Noé para que sepa fue el de arriba pero cuando él cierra nadie puede abrir pero cuando él abre nadie puede cerrar y en esta noche hay una puerta abierta para ti en esta noche está la puerta del arca abierta para que entres tú y tu familia y le creas al Padre y te preparen porque en Maranata Cristo viene pronto está la puerta abierta está la puerta abierta póngase de pie en esta noche tiene que tomar una decisión en esta noche usted en su vida tiene que tomar una tremenda decisión usted en esta noche pasen aquí adelante aquellos que acuden al mensaje de esta noche pasen adelante aquellos que necesiten más del Señor venga no tenga vergüenza yo siento hay gente que fue tocada en esta noche yo quiero orar por ti si quieren hijo corren esto más atrás corren esto más atrás un poquito no, están los agujeros corren un poquito más atrás corre más atrás viene atrás nomás ahora con fuerza vengan amados nunca rechacen el llamado de Yeshua que está haciendo en esta noche vengan más acá avance más acá eso deja que el Espíritu Santo le toque en esta noche yo siento que la palabra ha sido clara en esta noche y el Padre está llamando a gente que ha sido herida aquel hermano que por ese motivo aman al Señor pero hay una traba ahí algunos no pueden prosperar algo está pasando tu matrimonio vienen a la iglesia pero algo está pasando igual con tu esposo algo raro está pasando y tú sabes que no estás bien vienes a la iglesia pero algo falta es la presencia de Dios eso es lo que falta la presencia de Dios va a venir eso es lo que te falta a ti tener la presencia de Dios por eso es que hay algo que yo no puedo hacer ni tampoco Dios puede hacer porque Él es un caballero por eso es que te hizo con un libre albedrío ¿para qué? para que tú mismo le abras tu corazón a Él tú no fuiste creado como un robot para decir todo el día aleluya, aleluya te creó con un libre albedrío para que tú elijas en esta noche servirle para que de tus ojos derrames lágrimas algo es yo quiero orar por ti en esta noche pero tienes que hacer algo cierra tus ojos porque cuando tus ojos se cierran se abren las ventanas de tu corazón si quieres llorar en esta noche llora en esta noche pídele perdón al Padre porque quizás tú le has fallado a Él a tu madre a tu hermano a alguien le fallaste quizás le fallaste al Padre con tu propio cuerpo dijiste cosas que hirieron a otras personas estás con una raíz de amargura estás con una raíz de rencor en esta noche dile Padre perdóname en esta noche Padre perdóname en esta noche Padre yo vuelvo a ti en esta noche Padre yo me arrepiento de todo corazón deja que el Espíritu Santo te toque en esta noche deja que el Espíritu Santo te toque en esta noche si quieres llorar llora es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré y su gloria tocaré está cayendo siéntelo 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 su gloria Él te está tocando siente su presencia en esta noche aleluya Él te está llamando Él te dice yo no te he soltado tú me soltaste Él te dice yo siempre he estado contigo no me he alejado de ti Él te dice hija mía yo estoy contigo yo enjugo tus lágrimas en esta noche dice el Señor está cayendo siente su presencia su presencia te consuela en esta noche su presencia está aquí para sanarte su presencia está aquí para consolidar tu vida porque Él viene y tienes que tener tu aceite oh sí dile Padre que está aquí está mi vida aquí está mi familia perdóname Señor si te he fallado Padre perdóname en esta noche Padre esta noche te abro mi corazón abre tu corazón y cuéntale a Él dile Señor te entrego esto te entrego mi carga llévate mi carga no puedo dormir por las noches Padre con tanta preocupación que estoy endeudado Padre ayúdame socórreme en esta noche yo necesito tu bendición porque se me ha ido tu bendición porque te fallé me alejé viví una vida de tibieza pero en esta noche vuelvo a Ti con todo mi corazón esta noche esta noche vuelvo a Ti con todo mi corazón esta noche vuelvo a Ti fuerte sobre mí yo siento yo siento la presencia fuerte de esta noche yo siento la presencia que está fuerte en este lugar yo siento yo siento la presencia fuerte del Espíritu Santo en esta noche recibe, 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 recibe recibe, recibe aleluya recibe en esta noche ahí está el soplo viene el Espíritu Santo restaurando tu vida recibe recibe en esta noche recibe en esta noche ahí está recibe habla lenguas habla lenguas recibe la unción del Espíritu recibe la unción del Espíritu el Espíritu Santo te va a hacer recibe la unción del Espíritu se llena hay llenura de esta noche hay llenura de esta noche llenura del Espíritu Santo llena, llena, llena Padre se llenura del Espíritu Santo llenura del Espíritu Santo llenura recibe la unción del Espíritu el amor el amor el amor que ya voy viene sobre tu vida Él sana tus heridas Él sana tus heridas Recibe poderos Recibe, recibe Recibe Llenura, 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 llenura Llenura, llenura Llenura del Espíritu Santo Hay un sello De pasión, de pasión Por el pasión Llenura, llenura, llenura Hay llenura, hay llenura, hay llenura No temas, no temas, yo estoy contigo Dice el Señor Yo haré nuevas Todas las cosas, dice el Señor Y yo haré nuevas todas las cosas No te preocupes hija Yo haré nuevas las cosas Porque yo tengo el poder para hacerlo Créame, sígueme Ámame, dice el Señor No temas, ahí está tu bendición En que me ames En que me sigues, los asignadores Ahí está tu bendición Vuelvete a mí, dice el Señor Recibe, recibe, recibe unción Recibe unción, recibe, recibe Recibe unción en esta noche Hay poder, hay poder El Padre está llenando El Padre está llenando El Padre está llenando El Padre está llenando Niños van a profetizar Estos niños van a atraer A otros niños A otros niños Van a ser traídos A otros niños van a llamar Niños van a ser ungidos Llenura del Espíritu Santo Llenura para estos tiempos difíciles Llenura, lo único que te va a sostener Lo único que te va a sostener Es la unción del Espíritu Por eso, que yo creo En la llenura del Espíritu Santo Yo creo en la llenura del Espíritu Santo Recibe llenura, aleluya Yo he visto tu corazón Tu corazón se ha quebrantado Para mí esta noche, dice el Señor Por tanto, yo vengo a ti, dice el Señor Y te levanto en esta noche Yo tengo palabras en tu boca Para que prediques mi palabra Porque hay temor Desde la buena vida Recibe llenura Recibe, recibe, recibe Ahí está, abre tu corazón Ahora tu boca Que Él le ayudará a la alabanza Aleluya Alábalo, adóbalo Ahí está Llenura, llenura Ahí está Yo estoy contigo, hija mía Yo no te he dejado Recibe Aquí va, sí Aquí va, ya anda Aquí va, sí Recibe poder Recibe 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 esta noche Eres libre de tu atendida Libre de tu atendida Hay una tendra que se rompe en esta noche Hay una tendra que se rompe en esta noche Hay una tendra que se rompe, hay una tendra que se rompe Recibe, recibe llenura El amor de Dios La sangre de Yeshua te daba Hay una culpa que se rompe en esta noche Así funciona La llenura del Espíritu Santo Viene a decir Padre, llénala Padre, llénala Padre, llénala Ahí está Abre tu boca Que te voy a dar alabanza La unción del Espíritu Santo Te afirma tus pasos La unción del Espíritu Santo Hará grandes cosas en tu vida Recibelo, recibelo Dice No temas No temas Yo estoy contigo No temas Yo estoy contigo Dice el Padre Él te sana en esta noche Hay algo que está sanando Hay algo que está sanando Un día, ahora Espíritu Santo sana Espíritu Santo sana Hay una herida Que se está sanando en esta noche Hay una herida Que se está sanando en esta noche Recibe, recibe, recibe Recibe la unción Aleluya Hay un amor fresco Del Espíritu que viene El amor de Yeshua Viene sobre tu vida En esta noche De esta caricia Aleluya Él no te ha abandonado Te dice Hija, firma tus pasos Hija, firma tus pasos Porque aquí yo vengo Te he dado mi palabra En esta noche Para que seas fiel Para que dejes Lo que tú sabes Que tienes que dejar Dice el Señor Porque aquí yo vengo pronto Dice el Señor Recibe la unción Recibe la unción Recibe, aleluya Recibe llenura Del Espíritu Santo Recibe, recibe Tú eres mi ayuda Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Llenura del Espíritu Santo Llenura del Espíritu Santo Llenura, llenura Madre, gracias por tu llenura Aquí en esta noche Gracias por tu presencia En esta noche Recibe, recibe Recibe, recibe De la llenura del Espíritu Santo Él ha visto tus lágrimas Él en esta noche Te perdona Sigue, gracias Padre Gracias Vas a repetir conmigo Esta noche Vas a repetir conmigo En esta noche Vas a repetir conmigo En esta noche Porque Él cambia Tu lamento en danza Dice el Señor ¿Cuánto dice el Amén? Porque en esta noche El Padre ha hecho Cosas nuevas en tu vida ¿Cuánto dice el Amén? ¿Sabe que yo siento Que muchas cosas Se rompieron en tu vida En esta noche? No se vaya No se vaya Repite conmigo Esta oración Porque es muy importante Ahí, quede separado Ahí, repita conmigo Y levante sus manos Porque es muy importante Esta oración Que vamos a hacer Diga Yeshua HaMashia Más fuerte Yeshua HaMashia En esta noche Yo he escuchado Tu palabra Y tu palabra Ha entrado Como una espada De doble filo De doble filo A mi corazón Gracias te doy Porque yo tengo temor De ti Te abro mi corazón Te abro mi mente Prometo Padre Sé fiel Hasta la muerte Perseverar En esta iglesia Hasta que tú vengas Padre En esta noche Yo me levanto En el poder De tu Espíritu Santo Y en esta noche Yo reprendo Toda obra del diablo Todo vicio Toda maldición Se rompe Y declaro Que soy libre Por la sangre de Yeshua Ahora Soy libre Para amarte Para servirte Para adorarte Y para predicar Tu palabra Para que otros Vengan A tus pies Gracias por tu palabra En esta noche Dame ese gozo Lo recibo Amén 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 Da un aplauso de gloria Da un aplauso de gloria Aleluya Iglesia Escucha un momento Esto apenas comienza Esto apenas está comenzando Se necesita Que por favor Traiga un invitado Mañana No se quede Esta enseñanza Apenas está Calentándose Hay mucho más Mire Tuvimos la sorpresa Que acabamos temprano Mañana es otro día Es otra bendición Otras cosas nuevas Que Dios tiene Para nosotros Este tema No es cualquier tema Sométase a oración Dios está despertando Porque su venida Es que Está pronto No podemos desaprovechar Esta bendición Que Dios nos ha dado Tenemos que darle paso A la persona Que sepa del tema Que lo maneja Que Dios le ha dado ¿Verdad? Porque somos flojos No escudriñamos Pero si hay una persona Que el Señor nos ha puesto Y abier el camino Venga Mañana venga temprano Lo sugieres A las seis de la tarde Vamos a orar Para ser despedidos Si la pastora No tiene un anuncio Señor Te damos las gracias Por esta preciosa palabra Que apenas comienza Tú tienes para mí Muchas cosas Gracias Señor Por lo que recibí Por la liberación Por la exhortación Porque tu venida Está cerca Gracias por los pastores Que vinieron Que nos acompañaron Bendícelos en gran manera Para que puedan traer A su redil Mañana Amigos Trae amigos Hermanos Bendícelos al nombre Del Señor Yo te doy las gracias Señor por este pastor José Cubillos Que ha dejado su casa Su comodidad Para venir acá A alertar A una iglesia Gracias Jehová De los ejércitos El ángel de Jehová Campa alrededor De cada uno de nosotros Y nos defienda Amén, amén Bendícelos al nombre Del Señor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Aleluya Atrás por favor Tenemos